Llego al ópera, me llama Carlos Saúl Menem por teléfono y me dice Miguel Eleto, termina la función y venita a la quinta presidencial, es en cumpleaños de Munir, de mi hermano quiero que venga y le dé la bendición con el Papa. Un auto oficial te va a estar esperando a la salida venita a la quinta y vení con el Papa y le da la bendición a mi hermano. Una bolsita de nylon, llevé los mocacines blancos, el traje un poquito de talco que yo me ponía para ser más canoso porque en esa época yo me tenía, ahora no. Era morocho. Así que llego a la quinta presidencial, me cambio en un bañito y entro al salón principal, al living. Sí, estaba la familia y yo entré disfrazado de Juan Pablo II diciéndole Es una alegría estar aquí con el presidente. Bueno, ¿qué hago acá?